¡Fuerte! ¡Estás subiendo de intensidad, puta madre! ¡Oh, guau! ¡No, no, no! Espérate. Te voy a abrir la puerta. ¡Ah! ¡Mierda! Está heavy. Está heavy, 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 heavy. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. ¡Ah! Abre la puerta, no pasa nada. Tranquila. Muy fuerte. Sí, muy fuerte, pero no pasa nada. ¡Ay, qué miedo! Nos quedamos aquí. Aquí en la puerta. Es mío. ¿Estás con la niña? No, lo tengo, estoy sola. Ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa. ¡Ay, qué suerte que no te asustas tanto! ¡No, no, no! ¡Esto es una criatura de su chilena! ¡Ya pasa!